¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajo para el Departamento de Justicia. Mi hija Melia está en peligro. Por favor, encuéntrela. Protégala. Marge, Jack Healy. No he venido a hacerte daño. Quiero preguntarte algo. ¿Crees que soy un imbécil? Tengo licencia de armas, gilipollas. Y desde tu última visita, esto siempre va conmigo. No te muevas. Unas personas que conozco dicen que eres bueno en esto. Quiero que encuentres a Amelia. Tu trabajo se acabó cuando me partiste el puto brazo. Eres el que machacó a mi padre. Hola. Fue por la espalda. Hay una gran diferencia. ¿Has visto a esta chica? Tiene el pelo oscuro. Se llama Amelia. ¿Y qué hay para mí? Que no lo haga más. ¿El qué? ¡Joder! Eso. Papá, aquí hay putas y esas cosas. Cariño, ya te lo he dicho. No digas esas cosas. Solo di, papá, aquí hay putas. La mafia quiere introducirse también en Los Ángeles. De alguna manera Amelia está involucrada. Una cosa está clara. Aquí pasa algo raro. Esto se pone cada vez mejor. ¡No! Eres el peor detective del mundo. ¿El peor del mundo? ¡Arch! ¡La pistola, la pistola! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Amelia, corre! ¡Estoy vivo! Mira el lado bueno. Nadie se ha hecho daño. Sí, se han hecho daño. Se han muerto rápido. Quiero decir que no creo que hayan sufrido. ¡Como!